Cuando nadie te quiera Cuando todos Volverás al camino donde yo me quedé Volverás como todas con el alma en pedazos A buscar en brazos un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo no te quede mi boca Y la luz de tus ojos ya comience a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrás de mis besos Y el destino implacable y la muerte al final Yo estaré en el camino donde tuve dejarte Con los brazos abiertos y un amor inmortal Porque quiero que sepas que no se ve rencores Y a través de mi madre me enseñe a perdonar Y debes que conozcan de tristezas y amores Aunque tú no me quieras, aunque nadie quisiera Me tendrás que ver En esta noche te sueño en otros brazos Y a ti tan solo me vibras tus desprecios Y no te importan ni siquiera ya mis besos Y mucho menos te importan mis fracasos Tú siempre has vivido mujer como mi vida Y yo te quiero, te quiero todavía Yo te lo pido que acabes con mi angustia Poco sentida, arrancame la vida En esta noche está negra, cici y luna Allá de estrellas brillan como ninguna Esos destellos demandan el consuelo Mientras que tú no sé por qué suspiras En otras veces te miro confundida Que tu dolor por dentro no me digas Y si es que ya tienes un nuevo amor Pues de una vez, arrancame la vida Música Pues como ves, me late tu partida Y en estos días te miro tan activa Pero si piensas hacer eso mujer Pues de una vez, arrancame la vida Música 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 Música